Lo dice mi parecer, son palabras del cantante Y es difícil que ya ver, a Iván con Jorge Oñate Y es difícil que ya ver, a Iván con Jorge Oñate Yo soy un hombre sincero, hay mi beso de segundo Hombre aquí tiene el maestro, hombre aquí si está el alumno Hombre aquí tiene el maestro y también el alumno Hombre aquí tiene el maestro ¡Oh! Ahí va la parte de mi vida Y en mi beso se lo explico Y también está Molina Enfrentado con Alvarito Y también está Molina Tocando con Alvarito Y son de la misma escuela Por eso es que tocan bien Y son de la misma escuela Por eso es que tocan bien Mis perrendas Mis perrendas Conmigo nadie se meta Como siempre me he cantado Por fin ya está demostrado Que también llenamos casetas Por fin ya está demostrado Que también llenamos casetas Alvarito Bueno Muy bien Oye, Maborcito máis Gracias por ver el video.